Las empresas mineras Drummond y Proveco emitieron sendos comunicados rechazando el asesinato del líder comunitario de Latillo Cesar, Aldemar Parra García. El homicidio de Parra García ocurrió el pasado 7 de enero en cercanías a Latillo, en jurisdicción del Paso Cesar. Drummond Limitada rechaza categóricamente los sellos registrados en el Paso Cesar, en los que fue asesinado el empleado de CNR y presidente de la asociación apícola de Latillo, Aldemar Parra García, y expresa su solidaridad con la familia, dice el comunicado de Drummond, Colombia. La multinacional indicó que condena lo sucedido y solicita a las autoridades competentes que investiguen a fondo y encuentren los responsables del homicidio. Por su parte, Proveco indicó en el comunicado que condena este asesinato, el cual ocurrió cerca de la población de Latillo, en el municipio de El Paso, departamento del Cesar. Agregó el grupo Proveco que hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen a fondo las circunstancias de la muerte del señor Parra, y que se provean a la comunidad de Latillo con las medidas de seguridad apropiadas. Las dos empresas enviaron sus condolencias a la familia de Aldemar Parra García, y reiteraron el pedido a las autoridades para que garanticen la seguridad a la población. Gracias por ver el video.